Saludos a todos, bienvenidos a Sarmiento 24H Farándula. El rapero Pitbull se unió a los famosos que exigen libertad para el pueblo cubano y recurrió a las redes sociales para pedir al mundo que apoye a las personas que se manifiestan contra el gobierno comunista por la escasez de alimentos y medicamentos, así como el aumento de los precios. El artista, nacido en Miami y de padres cubanos, compartió un video en su cuenta de Instagram para señalar que no solo se trata de un evento de importancia en Cuba, sino de importancia a nivel mundial. Necesitamos ponernos de pie, dar un paso adelante y, si no entiendes lo que está pasando, entonces necesitas despertar, dijo el intérprete de 40 años. No se trata de política, se trata de salvar vidas. Se trata de unidad, no de división. La conclusión es que se trata de actuar, añadió Pitbull. Además, indicó que, como cubanoamericano, está frustrado porque no puede llevar comida, medicinas y agua, su gente, agregando que lo que más merecen es la libertad. Asimismo, Pitbull hizo un llamado a los gobiernos y a las empresas globales para que se reúnan y ayuden. Necesitamos encontrar soluciones mientras ellos pierden la vida allí, literalmente, por algo que despertamos todos los días y apreciamos, que es la libertad, compartió. El clip del artista acumula hasta el momento más de 1.7 millones de reproducciones, así como también supera los 11.000 comentarios, en donde otras personalidades como Lil Jon, Prince Royce y hasta John Travolta le expresaron su apoyo. Cabe señalar que Pitbull no es la única celebridad con raíces cubanas que se ha manifestado al respecto a través de las redes sociales, pues a él se han unido otros famosos como Gloria Estefan y Camilla Cabello, entre otros. La esposa de Emilio Estefan pidió al gobierno de Joe Biden que condene enérgicamente las medidas represivas y violentas que está tomando el gobierno cubano contra su propio pueblo, mientras que la novia de Saúl Méndez publicó una imagen con el hashtag SOSCuba. Junto al post, Camila, de 24 años, escribió, Las muertes por COVID están aumentando rápidamente y debido a la falta de medicamentos, recursos, necesidades básicas e incluso alimentos, muchas personas están muriendo. Nuestro valiente pueblo tomó las calles para protestar por esta crisis humanitaria y el pueblo de Cuba necesita nuestra ayuda con urgencia, agregó en su mensaje. Cuba está sufriendo su peor crisis en años por una combinación de la pandemia de coronavirus que ha paralizado su economía, incluida la vital industria del turismo. Las ineficiencias en la economía estatal también son un factor, al igual que el endurecimiento de las sanciones estadounidenses en la isla por parte de Donald Trump durante sus cuatro años en el cargo. Recuerda si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte. Hasta la próxima.